La acumulación de basura en los alrededores del mercado La Hermelinda es una mala costumbre que sigue contaminando a los mismos comerciantes que la arrojan en plena avenida Villarreal. No, yo estoy en este cargo la semana pasada que hemos entrado a partir del día lunes y estamos en el punto más crítico que es La Hermelinda. Hemos venido nosotros trabajando ya desde el día martes aquí. Una vez más, el SEGAT realizó una campaña de limpieza en esta avenida, pero ahora colocará contenedores como medida para liberar la vía pública de la basura. Hemos dejado, hemos hablado ya con los hermanos de La Hermelinda, con el sindicato y con los señores que también tienen los carralones. Y hemos puesto dos contenedores en esquina, donde son el privado y los señores dirigentes también por la sección de pollos, otros dos. Posiblemente ya por la tarde, más o menos a dos, tres de la tarde, estarán colocando en la papa y en la sección de naranjas otro contenedor. Así empezará una labor educativa con los comerciantes para que arrojen sus desperdicios en los depósitos dispuestos por el SEGAT. Tres horas de temprano estamos recogiendo todos los montículos de basura que vienen dejando todos los comerciantes de La Hermelinda. Y también gente exteriores que son de Trujillo, que son de Florencia, que son para venir, vienen a dejar acá sus montículos de basura, sus tierras, arenas que dejan su construcción. Los funcionarios del SEGAT buscan poner un freno a la contaminación imperante en esta avenida. Una labor que solo se logrará si los comerciantes y las autoridades se ayudan mutuamente y a conciencia. ¡Suscríbete al canal!